En atención a la época en que fue redactado nuestro Código Civil, esto es la segunda mitad del siglo XIX, no resulta extraño encontrar dentro de su texto algunas normas que llaman la atención por cuanto la situación que se describe en ellas pues a la luz de la vida actual y del mundo como está funcionando hoy en día pues causan alguna curiosidad. Una de esas disposiciones y a la que nos queremos referir en el presente TIP legal es el numeral sexto del artículo 140 del Código Civil. Esa disposición, el artículo 140, como ya lo dijimos, hace referencia a las causales de nulidad del matrimonio y el numeral sexto contemplaba una situación que llama mucho la atención. Esa norma, según su texto original, decía que el matrimonio era nulo cuando había sido resultado del robo de la mujer con el fin de su celebración. Esa norma fue demandada y en el año de 1991 la Corte Constitucional produjo la sentencia C-7 de ese año 1991 en el que resolvió sobre el particular y resolvió de una manera que llama la atención y que puede resultar de alguna manera cómica. Efectivamente, la Corte encuentra que la disposición no es inconstitucional, o sea, se ajusta a nuestro ordenamiento jurídico por cuanto, básicamente, previamente ya habían analizado otra disposición bastante similar en la cual había llegado a la conclusión de que si bien es cierto cuando el matrimonio es el resultado de la violencia que se da para su celebración, si después de cesada dicha violencia el cónyuge o los cónyuges si fueron los dos afectados deciden mantener la vida en común y continuar en el desarrollo de su matrimonio se entiende que la violencia como causal ha quedado saneada. No obstante, lo interesante de esta decisión a la que estamos haciendo referencia es que la Corte encontró y en atención a la igualdad de los sexos que cuando la disposición decía el robo de la mujer de alguna manera estaba incurriendo en una discriminación. ¿Por qué? Porque el robo de uno de los contrayentes podía predicarse tanto del hombre como de la mujer o de la mujer como del hombre en atención a la reacción original. Bajo esta perspectiva, entonces la Corte dice que el referido robo puede darse hoy en día respecto de cualquiera de las dos personas que van a celebrar el matrimonio. Asimismo, y trayendo la disposición a las normas actuales, a la legislación actual y al lenguaje jurídico actual, encuentra que la palabra robo pues no está acorde con lo que actualmente rige en nuestro ordenamiento porque el robo, que ya ni siquiera se utiliza como expresión jurídica si no viene a ser el hurto, solo puede predicarse respecto de las cosas, de los bienes, no de las personas. Bajo esta consideración, entonces la Corte dice que donde decía rapto, perdón, donde decía robo, deben tenerse rapto. En conclusión, hoy en día, y más teniendo en cuenta las condiciones de seguridad en las que nos encontramos, hay que tener en cuenta que tanto las mujeres como los hombres pueden ser robados con el fin de celebrar matrimonios. Esperamos que este tip legal que repetimos de alguna manera es curioso y algo simpático haya sido el agrado de todos ustedes.